Allá en Cozamaluapan, municipio de esta geografía cuenqueña, luego de que fuera reportado el hallazgo de 350 migrantes extranjeros hacinados al interior de una caja de un trailer. Así viajaban más de 300 personas, tal y como usted lo escucha. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con organismos federales y estatales de seguridad, identificó a la madrugada del jueves a 350 hombres, hombres, mujeres, menores de edad, originarios de Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador, así hacinados, deshidratados al interior de la caja de un trailer. En la caseta de cobro de Cozamaluapan, entre los municipios de Córdoba, Coatzacoalcos, se le marcó el alto al conductor de un transporte de carga, y mediante un dispositivo con rayos gamma, se detectó la presencia de personas al interior del contenedor. Al acercarse, el personal de migración y los elementos de seguridad, escucharon gritos, golpes en la parte trasera de la unidad, por lo que procedieron a romper los sellos de la puerta posterior, y al abrirla, los propios migrantes removieron una mampara que les impedía tomar aire. En una zona de seguridad, la autoridad migratoria identificó a 350 personas extranjeras que no pudieron comprobar su estancia irregular en el país, 340 provenientes de Guatemala, 6 de Ecuador, 3 de Honduras y 1 de El Salvador. Los menores de edad y quienes conformaban núcleos familiares quedarán bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF de Cozamaluapan. En tanto, las personas adultas fueron conducidas a una sede del Instituto Nacional de Migración a fin de iniciar el procedimiento para definir su situación migratoria en México. En tanto, el trailer y el conductor quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. Así de esta manera, como usted observa, viajaban todas estas personas en esta unidad pesada de carga. Afortunadamente, fueron rescatadas por fuerzas de seguridad que instalaban un operativo en esta caseta de Cozamaluapan. De lo contrario, creálo, muchas de las personas que viajaban en ese trailer hubieran sufrido las consecuencias de haber estado en una situación que, a todas luces, como se miran las imágenes, comprometía sus vidas.